Infonor ¿Es la primera vez que vienes a Rosarito o has estado aquí? A nivel internacional, algunos de los participantes aquí son de otros países que vienen a acompañarnos, vienen a estar con nosotros a plasmar su arte que traen de otros países y México siempre lo hemos representado, lo hemos ahora sí que llevando la bandera muy en alto del evento que ellos mismos han visto nuestras piezas, nuestras esculturas. Como mexicano te puedo decir que estoy muy contento de que eventos como estos se hagan en México, ya que son muy pocos realmente y muy pocos también trascienden a nivel nacional e internacional. ¿En qué otros países has estado con tu obra? Con diferentes obras he estado en Canadá, en España, en Gandía, en Mediterráneo, lo que es también Centroamérica, El Salvador, en Colombia, en la República Mexicana, en casi todos los estados, aunque no hay arena, pero siempre hay una manera de encontrar un tipo de arena que se pueda trabajar como la arena. ¿Y cómo te ha ido por allá? Muy bien, magnífico, en otros países nos han recibido muy cálidamente a los artistas, a los mexicanos, nos acogen muy rápidamente, ya sea porque somos nosotros mismos los que hacemos arte, pero nos quieren mucho, somos muy bien recibidos. Pues da la invitación para que la gente venga a presenciar este festival aquí en Playas de Rosarito. Claro que sí, los invitamos a Playas de Rosarito a que vengan a disfrutar un día de esculturas de arena. Gracias.